que nos van a aludir a este proceso del que se dio en primera instancia, del registro de la información. De una forma breve, pues vamos a revisar también cómo la relación de Michoacán en 1540 recogió parte de la historia durante este siglo XVI, donde se dio este contacto, esta función de conocimiento y de cultura. En esta relación tenemos oportunidad de ver en esta imagen, a continuación la vamos a visualizar. Es la siguiente, es muy interesante, ya que nos permite ver un tipo de escritura bastante interesante. Aquí la tenemos, la aumentamos. Este tipo de escritora sirvió como una referencia, dadas las traducciones y demás, que complicaban este proceso. La forma más eficiente para comunicarse fue a través de estos pictogramas, de esta escritura. Aquí podemos apreciar la parte superior de este personaje que escribe el tiempo, la fe, y nos va contando una historia en imágenes, podemos ver la progresión de estos relatos hasta terminar aquí. Entonces, es interesante apreciar también cómo se dio este proceso de escritura, nada más para tener esta referencia, para así nosotros tener en cuenta que en este 1540, cuando se dio este proceso de narraciones, estos, los sacerdotes, ¿no? Entonces, cambiaron estos mitos, los presagios, historias, lo que se denominan usos y costumbres, tanto conflictos, fiestas, todo se fue registrando. Los pueblos escuchaban en las plazas las hazañas de los antepasados y este Jerónimo de Alcala fue quien hizo esta traducción y la recopilación de estos relatos contenidos en la crónica en Michoacán. El papel es este soporte, es en fibra de lino, así que, están bien, podemos apreciar. Bueno, puede ser muy estético, pero sí tiene información muy interesante, ¿no? Se fue dando de forma espontánea y gracias a este Jerónimo de Alcala, pues fue posible registrar y tener estas imágenes, ¿no? De la crónica de Michoacán. O Michoacán. Bueno, vamos a ver en nuestra siguiente lámina también. Esta historia de lo que le llamaron también Imperio Purépe, he hecho cuenta que la ciudad de Pátzcuaro, que en Pátzcuaro se habían fundado, y aquí nacieron estos hermanos, Aspán y Puácame, tan fuertes y poderosos dueños de un gran territorio. Y a ellos se les culpa de haber provocado con Bechica la ira de Curicatén, el señor de las ciudades de las islas de Zitácuaro y Pandacán, en el lago Pátzcuaro, cuando robaron a una mujer de sus dominios. Aquella mujer robada fue la que incendió a un hijo de Puácame, Taríaco, y quien, en el tiempo, llegó a convertirse en un héroe cultural, que para los purépechas, es comparable a Quetzalcóatl de los Toltecas. Así que, pues, vemos otra identificación, otro punto que también nos hace referencia, y aquí pensamos este lago de Pátzcuaro, como profundo del arraigo en esas descripciones, que también son bastante interesantes. Entonces, es importante también apreciar que este sacerdote del viento, es la traducción del Taríacuri, nació en el siglo XIV y tuvo una estricta educación religiosa. Se proclamó rey de Michoacán cuando se adueñó del territorio, después de vender a sus primos, que trataban de traicionarlo con sus enemigos. Es considerado el padre del imperio purépecha. Durante su mandato, el pueblo purépecha se consolidó como un poderoso imperio, cuya ofensa se expandió enormemente por la región denominada mesoamericana. Aquí, pues, podemos ver esta relación y estos conceptos. En primera instancia, llegamos a tener como referencia de Taríacuri, la cultura mexicana, pero que vemos también, este sacerdote del viento, tiene esta vinculación con Ejecatl-Tetzalcóatl. Entonces, es muy interesante visualizar como este gobernante, les llaman rey y imperio, pues, son palabras que son usadas en occidente, no es obviamente la denominación de realeza o rey, aquí en el huacupurepechejo, en el territorio de los huacusechas. Así que este rey nombrado, este gobernante, el taríacuri, llegó a alcanzar la grandeza en base a su valor, a su mérito, también a su sabiduría, a su conocimiento. Entonces, este, estaría, inclusive, aquí en la representación, interesante, puede ver ese topili, ¿no? Que, de forma estricta, igual no tenía que bajarla de su topili, su topili de su, o el cuello, correspondiente a la garganta. Así que, seguimos, ¿no? En este proceso, estos guerreros, estos gobernantes, propicieron la expansión del territorio, y también de las ideas, la forma de vida de los huacusechas. Al final de su vida, el taríacuri dividió administrativamente su imperio en tres reinos, o en tres segmentos, o en tres segmentos, se repartió entre su hijo, Hikingare, y sus dos sobrinos, Iripán y Tangashuan. En cada uno de los reinos, se estableció su capital, Pátzparo, Iguatxio, Tintunzán. En la historia del imperio, Purépecha va ligado el nombre de Moctezuma I, o Moctezuma I, quien había comenzado su extensión, con las guerras de conquista de los pueblos aledaños. Los mexicas ya habían conquistado un vasto territorio, cuando decidieron adueñarse de los dominios purépechas, pero no lograron consumar su ambición. ¿Y esto a qué? ¿A qué se debió? En este proceso de expansión, en este proceso de crecimiento, en este proceso de ocupar territorios con su forma de vida, implicó que se dieran estos enfrentamientos, estos enfrentamientos que fueron cruentos, que fueron consistentes, que fueron motivo de mucha intensidad, de muchas batallas. Entonces, ¿quién era uno de los principales, de los principales sacerdotes, como también denominaban, a este Kai Tsonshin o Tangashuan, según lo que sería el siguiente, hicieron ocupación de estos territorios, y de estas impresionantes construcciones, aunque todavía es posible visualizar, como en el caso de que vemos Iguazio, y también nos vimos imágenes anteriores, de lo que es Chin Tsonshan, o la tierra de los colibríes, entonces, en seguimiento, vamos a apreciar que, ya cuando se dividió, se dio esta expansión, este denominado imperio, dividido en sus tres regiones, se ve convertido en una auténtica potencia militar, y económica, de la primera magnitud, lo que denominó Mesoamérica, que es Anáhuac, que resistieron el empuje de los mexicas, y consiguieron derrotarlos, el éxito Purépecha, o Bacusecha, estuvo en su alianza con los Matlasincas, quienes recibieron, una porción de tierra como botín de guerra, donde fundaron las ciudades de Udameo y Charo, entonces, ¿quiénes eran estos, estos Matlasincas? Recordamos, como una referencia, que estos, Matlasincas, se ocuparon, Teotenango, vamos a ver unas imágenes, que nos van a dar, que, es mayor, claridad, Teotenango, Teo, divino, o el poder, y Teotenango, pues la, la muralla, que dice, a continuación, vamos a, a ver, una, unas imágenes, que nos van a hablar, nos van a describir, aquí vemos, esta es, Sacuali, en Teotenango, en las alturas, las Matlasincas, ocuparon la parte, del poniente, de Ciudad, de México, recordamos, sitios, famosos, como hace caso, de Chalma, este territorio, Matlasinca, entonces, ubicamos, por el, el entorno, correspondiente, a, Chalma, Malinalco, también, en esa frontera, con, el estado, de Morelos, y también, hacia el poniente, en esa extensión, hacia el, actual estado, de Michoacán, entonces, esa alianza, fue, muy, muy importante, con, con los, con los, con los, estos Matlasincas, que también, son, son, son pueblos, son culturas, que, también, tienen, arraigadas, esta, esta, conservación, este, respeto, hacia, hacia la identidad, guerreros, también, cerca de, esta, esta zona, de tierra, Matlasinca, cerca de, lo que es, también, Toluca, se puede, apreciar, de antiguamente, también, denominada, Toyocan, de hecho, zona del nevado, de Toluca, también, tenía, ocupación, Matlasinca, a continuación, vamos a ver, una de las, chacoales, más, hermosas, y también, representativas, que, hay, en este, territorio, de ocupación, Matlasinca, la hacemos, más grande, y apreciamos, este, esta construcción, de Calistra, Wack, vemos, de hecho, hasta, es interesante, si apreciamos, la disposición, las escalinatas, pero en la parte, posterior, es un edificio, circula, a manera, de, cruz, la forma de T, pero con esta, esta, construcción, circular, también, de, tierra, tierra, Matlasinca, eso, fue un factor, muy importante, para que, los, oacusechas, pudieran resistir, el, el,